El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, anunciara la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, NICM, diversos funcionarios han expresado las supuestas repercusiones que podría tener, entre ellos el exmandatario Felipe Calderón. A través de redes sociales, el expresidente de México aseguró que la cancelación del NICM le costará al país 247.000 millones de pesos. Felipe Calderón contestó el comentario de un economista en Twitter, Isaac Katz, quien mencionaba que 13.000 millones de dólares se perderían por detener la construcción en Texcoco. 13.000 MDD equivalen a 247.000 millones de dólares de pesos. www.https2.t.co.bifrex4jo.felipecalderón.felipecalderón. Febrero 10, 2019 El pasado 10 de febrero, en la celebración del 104 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, AMLO aseguró que la construcción de las dos pistas en la base militar de Santa Lucía significará un ahorro de 100.000 millones de pesos. Además, indicó que esta obra es más rentable que el NAICM, gracias a los beneficios que serán analizados por la Secretaría de la Defensa con el fin de fortalecer las finanzas de la infraestructura. En palabras del presidente, aprovecho para informarles que, por el apoyo de la Sedena, y de la Fuerza Aérea, se resolvió construir en esta base el nuevo aeropuerto civil para la Ciudad de México con el que se va a resolver el problema de la saturación del aeropuerto Benito Juárez. Sin embargo, tanto Felipe Calderón como el economista Katz sostienen que la cancelación del nuevo aeropuerto le costará una fortuna al país. Usuarios de Twitter se dividieron entre comentarios que apoyaban a los funcionarios como aquellos que tacharon al expresidente de Mentiroso y el peor defraudador de México. Tal y como se puede apreciar en los siguientes comentarios. Al momento ni Calderón ni el presidente se han pronunciado sobre la supuesta cantidad que podría costar la cancelación del NAICM, pero se espera que Santa Lucía comience a operar en los próximos tres años. Con información de Político, MX Twitter, arroba Felipe Calderón y Excelsior. Fotografía ilustrativa, especial, tomadas de la prensa y el comercio. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment. ¡Suscríbete al canal!